The Wild Project ¿Qué pasa aquí en la falla esta de San Andrés? ¿Por qué es tan jodida? Y mucha gente a veces se decía, ¿no? Algún día va a pasar algo. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, pero algún día va a pasar algo gordo. Cuéntame. Claro. Mira, es casi, y puedo ligar con lo que empezábamos en la charla, los terremotos, perdón, los volcanes, se pueden predecir un poco porque ya hay un poquito de terremoto antes. Un terremoto no. Es decir, el terremoto, puedes saber dónde va a pasar porque sabemos que están asociados a las fallas, a los límites entre placas tectónicas, pero no sabes cuándo va a pasar y no sabes la intensidad que va a tener. Es decir, pueden pasarte durante una semana 15 terremotos muy pequeñitos y a lo mejor no te pasa nada en 100 años y luego hay otro pequeñito o te pasan los 6 pequeñitos y al día siguiente uno gigantesco que te echa la ciudad de la UNDE en el mar. Pues es que eso puede pasar. ¿Por qué hay...? ¿Podría pasar eso? O sea, ¿podría haber un terremoto tan bestia en una zona así como para abrir la Tierra? Podría. No sé por cuántos kilómetros, pero vaya, desde luego, si hay un sitio donde pudiese haber un terremoto gigantesco y catastrófico, es San Andrés. Porque lo mismo, estamos en un límite de placas que también sería transformante, es decir, en los que las placas, en vez de chocar, están restregándose una contra otra, están ahí reflotándose. Pues, ¿qué es lo que pasa? Aquí en Granada, una de las cosas que yo he estado diciendo por redes y en mi canal de YouTube cuando hubo todo esto de los terremotos, era que la gente se tranquilizase. Porque hay muchos terremotos, hay fallas, pero no tienen que ser muy grandes porque las fallas son pequeñas. Entonces, la magnitud de un terremoto va a depender de lo grande que sea la falla. Es decir, si la falla es pequeña, los terremotos van a ser pequeños. Si la falla es muy grande, pues se puede abrir mucha, se puede separar mucha cantidad de roca y liberar mucha energía. Bueno, pues en el caso de San Andrés, la falla de San Andrés llega desde mitad de México hasta prácticamente Alaska. Pues imagínate cómo es de grande esa falla. Es decir, si se rompiese entera, que aún así va como por tramos. El terremoto sería brutal. Y de hecho ya había terremotos históricamente que han sido gigantescos. Entonces, ¿qué pasa? No se puede saber. Está súper monitorizado porque está en un país del primer mundo en el que se pueden destinar muchos recursos y todo. Entonces, pues bueno, está muy controlada, miden cualquier terremoto, hacen perfiles sísmicos para ver en profundidad, entender cómo está evolucionando la zona. Pero, por mucho que haga, es que no se puede avisar. De hecho, en la película esta de Rock, creo recordar que había algún momento en el que decían que tenían un sistema y les avisaba con unos pocos minutos. No se puede, nada. Es que ni siquiera hay minutos. Ni minutos. Un tsunami. Un tsunami puedes tener, en función de dónde ocurra, puedes tener desde minuto a una hora. Que no es mucho, pero por lo menos, pues ya te digo, si estás en la playa, pues subirte a la habitación de tu hotel o algo así. Si escuchas en la alarma. Y si está todo eso. Un terremoto no. Es decir, el terremoto te enteras cuando pasa. Y de hecho, ni siquiera sabes la intensidad hasta casi horas después de que pase. Porque hay que hacer muchos cálculos para saber dónde ha sido y dónde ha sido la intensidad. Puedes hacer aproximaciones, pero es que no se sabe nada hasta que lo estás sufriendo. Así que eso es lo que da más miedo. ¿Y Los Ángeles está exactamente en medio del choque de placas? Tengo que visualizar ahora mismo exactamente. Pero creo que todo eso es como una especie de península. Y creo que eso está cortado por la placa. Por el límite de placa. Entonces, creo que sí. En cualquier caso, tampoco quiero que hagamos una simplificación. Es decir, no es que haya una falla, que haya un sitio como una línea, como si hubiésemos cortado con un bisturí. Y hubiésemos dicho, aquí está. La naturaleza, como insisto todo el rato, es mucho más compleja. Al final tiene un sistema de fallas. Es decir, tiene una principal y otra pequeñita asociada. Entonces, claro, al final alguna hay. De hecho, otras que van en direcciones opuestas, que se pueden reactivar si la otra funciona mucho. Es que es un sistema como si hubiese un puzzle muy complejo. Desde luego no es una buena zona. Si pudiéramos elegir, no hubiera sido una buena zona donde construir una de las ciudades más importantes del mundo en muchos aspectos. Claro, me imagino que esto empezó cuando empezó. Claro, que no había manera de conocer. A lo mejor no sabían exactamente el tema de dónde estaban las placas. Y empezaron ahí a lo loco, como se hace. Claro, ciudades antiguas no hay mucho donde rascarse. Construyeron donde un poco había buenos recursos naturales, pero ya está, punto. Jodido, me has dicho la imagen esa de abrirse la tierra, que parece muy de ficción, pero es que claro, son cosas que pueden pasar. Y si un día pasan, ojalá que no, diremos, pues ha pasado. Pero espero detener, si un día estoy por ahí, a The Rock cerca, para decirle, Dwayne, sálvame, llévame en helicóptero, no quiero estar aquí, por favor, huimos juntos. Bueno, yo creo que con Dwayne y dos o tres de esos agarrando cada uno de un lado, a lo mismo ni se separa tanto. Los metemos ahí, a The Rock, a Statham, unos cuantos, y a ver que aguanten, y a ver si pueden acabar, si pueden acabar fusionando de nuevo. Te coge a todos, mira, con menos te hace una película estalón, te coge a todos los de los mercenarios, todas las leyendas, a juntar entre todos. Te coge a todos los mercenarios, todas las leyendas, a juntar entre todos los mercenarios, todas las leyendas, a juntar entre todos.